Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, mirad qué joya, ¿lo veis? Bueno, es un camembert, que es este, y este un bril, o un bril, y un camembert, porque uno es clarito y el otro, como lo he hecho, con, ¿lo veis? Con portobelo, mirad sus hijitos del portobelo, ¿lo veis? Mirad, son sus hijitos del portobelo, su baby. Bueno, mirad, pues, mirad, aquí les vamos a enseñar más de esto para que lo veáis, mirad. Bueno, pues uno de ellos lo he hecho con portobelo, porque como no tenía, ¿cómo se llama esa, la seta esa que está tan rica? Bueno, es igual, que se me olvida. Bueno, pues mirad, he hecho, también he hecho un queso de avena, bueno, de avena, de leche de avena, he hecho uno de vaca, de leche de vaca, de un requesón, y un requesón, pues, de soja, ¿vale? Bueno, pues nada, quería compartirlo con vosotros, mirad, ¿vaes? Bueno, 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 mira, os voy a enseñar, mirad. Espera, lo vamos a poner así, mira, mi queso bril. Mira, 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 mira el queso bril, ¿lo veis? Mira, es mi queso bril. Voy a cortar otra lonchita para que la veáis. Mira, ya sabéis que siempre a mis quesos yo les pongo frutos secos. Mira, mirad, qué maravilla. Este es el bril, se puede untar, y este, pues el camembert, mira, mira. Mira, está oscuro, claro, claro, pues por el portobelo, mira, mira, es un queso, bueno, cremoso, buenísimo, de sabor, os lo prometo, porque no tenía boletu, ya me he acordado el nombre, porque no tenía boletu. Si no lo hago, pues en vez de prepararlo con esto, con el portobelo, que está un poquito, lo compré ayer y está, mira cómo están. Bueno, pues mira, pero tiene hijitos, ¿lo veis? Mira, ahí también tiene otro chiquitillo. Bueno, pues a lo que vamos. Pues he preparado estos quesos, que el próximo lo preparo con boletus, en vez de con esto, con portobelo. Y este, bueno, 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 siempre sabéis que mis quesos tienen frutos secos, almendra, bueno, almendra y una poquita nuece, porque no tenía bastante. Y esta solamente almendra, bueno, 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 buenísimo. Bueno, bueno, este, entonces, y este, pues lo hemos hecho, como os he comentado, con avena, con avena de leche, de leche, mira, 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 mira qué cosa más rica. Mira, ¿lo veis? Bueno, mira, vamos a partir otra lonchita. Esta, bueno, yo, no es porque yo lo comente, pero mira. Mira, ¿lo veis? Bueno, y estos, mira, que no quiero que se manche la florecilla, mi cachelo, venga. Bueno, venga, espérate, que le vamos a dar la vuelta, porque a mí mis flores me gustan mucho. Y hoy es el cumpleaños de mi madre. Felicidades, mamá, mami. Mira, bueno, este es el de el requesón, pues de leche, pero de leche de vaca. No sé si lo veis bien. Este es leche de vaca y este es requesón, pues de soja, de abecholilla de soja, ¿lo veis? Es diferente. Este tiene más cuerpo que este. Es que no sé si lo veis bien. Mira, mirad, 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 requesón de queso, de leche de vaca, que tenéis la receta en Super Paki. Y el requesón también de soja, también lo tenéis en Paki, Super Paki. Bueno, mirad, este es, os he comentado, de leche de avena. Este es un bril de almendra. Y no, no, sí, de almendra. Y este de almendra y nuece, pero le he puesto portobelo. ¿Vale? Bueno, mira, quería comentarle a Ivone, a Ivone, San Miguel, que me dijo que quería un queso y que no podía, no toleraba la soja. Bueno, pues mira, es muy fácil. Yo te recomiendo que hay muchos frutos secos, pipas de girasol, sésamo blanco, almendra, pues, no sé, avellanas. Mira, te voy a dar uno muy fácil. Cogemos una taza de avellanas crudas o almendra, o el fruto seco que tú quieras. Pues, por ejemplo, pues el sésamo blanco. Y, y luego lo ponemos en remojo, pues mínimo una hora, o toda la noche. Luego las pone, la escurrimos, las ponemos a triturar, con los frutos secos que queramos. Con medio vaso de agua. Bueno, depende si lo quieren más espeso, no. Le agregamos una cucharadita de la de café, de miso blanco, o sí, media cucharadita, un cuarto de cucharadita, de miso blanco. Le ponemos sal rosa porque esto acentúa el sabor de los quesos. Yo, mi, mi truco de mis quesos, el sal rosa. Y, y nada, lo bates, que quieres ponerle hierba al gusto, pero ya se las pone después, cuando ya lo hayan batido. Los frutos secos, con el agua, el miso, la sal. Y luego ya fuera, quiero decir que no lo trituramos, pues le agregas, y bon, San Miguel, y bon es San Miguel. Le agregas una cucharadita de aceite, de oliva o de girasol, como tú quieras. Bueno, a mí me gusta de oliva. Bueno, que sea suavito, o de girasol, o de maíz, de lo que queráis. Y luego, pues ya le echa hierba al gusto. Orégano, le puedes poner, le puedes poner guindilla, cayena, le puedes poner pimiento del padrón picadito, muy chiquitillo, lo que tú quieras. Y es un queso muy agradable, porque admite, pues cualquier fruto seco, ya te he dicho, desde el sésamo blanco, desde el sésamo blanco, pues hasta la almendra, pues nueces, pipa de girasol, anacardo, los pistachos. Eso sí, es muy importante que pongas los frutos secos, que sean crudos y sin piel. Pues nada más, que lo quieres remojar toda la noche, pues va a salir bueno, bueno, buenísimo, porque se activa, pues eso, los frutos secos. Que no quieres, pues una hora antes, y ya está, pues ya te he dicho, como no toleras la soja, pues puedes también, ya te lo he comentado. Pero, ese queso es buenísimo, y admite, pues cualquier fruto seco. Luego, que quiere hacerlo de cacahuete, tostado, pues sale riquísimo, porque yo también lo he probado. Que quiere hacerlo de, ¿cómo se llama esto? De hecho, chichico de vieja, con mi respeto, sí, Bonza Miguel, lo altramuse, que se llaman altramuse, pero aquí en Andalucía se dice, ¡Hala! Pues ya no hay chichico de vieja, y es altramuse, pero sí que los vende. Vienen en salmuera, y está muy rico, los escurre, y no están salados. Y puedes hacer este mismo queso, pues para, pues queso crema, ya te he dicho estas recetas. Luego ya le puedes poner piña, le puedes poner, pues lo que tú quieras. Y ya te digo que, ¿este queso crema que te he dado? Pues vale, pues para cualquier fruto seco, yo creo que está muy bien. Bueno, pues solamente quería despedirme de vosotros. Yo estoy súper contenta. Mira, mira, mira los bebés. Los bebés portobelo. Mira, y mi queso brié, que la verdad os lo comento, no es porque yo lo diga, pero está buenísimo. Bueno, pues nada, quería compartirlo con vosotros, para que vieseis que se puede hacer queso de cualquier cosa. Y Bonza Miguel. Y Boné San Miguel, ya te comento, como sé que no toleran la soja, Bueno, pues ya te he dicho que con cualquier fruto seco puedes preparar, pues cualquier, pues como te he comentado, cualquier queso crema. Es mejor, la hotelera es mejor. Y tiene mucho calcio. Los frutos secos, vitaminas, yo es que no tengo ni idea, pero sé que son muy buenos los frutos secos. Mirad, he partido otra lanchita más. Y es para untar, es muy agradable. El de avena, bueno, bueno, buenísimo. El de vaca, pero es de leche descremada. Tengo la receta en Super Paqui. El de requesón de soja, mirad. Que no sé si lo veis bien, es que yo voy a poner así a ver. Es que le da la luz, no sé. Mirad. Mira el requesón, para que lo veáis bien. Este es el requesón de soja. ¿Lo veis? Este es el requesón de vaca. ¿Lo veis? Este es el de avena, de leche de avena. Este es el brié de, pues eso, de, ¿cómo se llama? De almendra cruda. Y este es el brié que tiene nueces, tiene almendra y tiene, pues eso, el portobelo. Los portobelo. Mirad, mirad, qué maravilla. Tiene su bebé, mirad su bebito. Bueno, pues solamente quería compartirlo con vosotros y deciros, o sea, hasta el próximo vídeo. Adiós. Mirad, qué maravilloso. Bueno, entonces si pongo esto no se ve lo otro que eso. Mirad, vamos a poner este pimiento. Bueno, ya lo habéis visto que sí se ven. Mirad. El queso. El queso. El queso. Qué tapa. Mirad, de avena. Mirad, mirad, qué maravilla. De brié. Mirad, camembert o camembert y brié. Mirad, mirad. Bueno, esto, ¿qué queréis que os comente? Que a disfrutar. Bueno, que paséis buen fin de semana. No, buen fin de semana. No, que estamos a lunes. Lo prometido es deuda. Ya, te vuelvo a decir, te mando un gran saludo, Ivonne. Ivonne Sanmiguel. Bueno, tengo 105 suscriptores. Felicidades a todos. Y quiero deciros que si algún día he hecho una primitiva, os lo prometo. Os lo prometo que pongo los números. A ver si este verano hacemos una primitiva y pongo los números. Os lo prometo. Y comparto el premio. Bueno, de un euro a cada uno. Porque si luego me os ponéis de pronto un millón o dos millones y no tengo para pagarlo. Bueno, pues del premio yo os doy solamente un euro a cada uno. Bueno, y luego nos reunimos y os invito a todos, pues en Andalucía, a tomar algo. Os lo prometo. Bueno, hasta el próximo vídeo.